Volvemos con las predicciones del Mundial, volvemos con las previas de las selecciones y hoy empezamos con el grupo B. Y empezamos por la primera selección, Inglaterra. Bien, Inglaterra es una selección que ha ido decayendo poco a poco durante este último año. Últimamente no gana un partido y se le está atragantando mucho meter goles. Pero empezamos desde atrás, donde tenemos a Pickford, que probablemente sea el portero, aunque también hay otros porteros por detrás, como Ramsdale y Dean Henderson, que van a ponerle un poquito de presión al portero de Leverton, que tampoco es que esté haciendo una gran campaña. En defensa, tenemos una defensa con varios nombres, como Stones, como Walker, como Alexander-Arnold, Trippier, Rhys James... Muy buenos jugadores, sobre todo muy buenos carrileros, pero va a jugar Harry Maguire. Y va a jugar, aviso, porque va a jugar. Porque Gareth Southgate, que es otro de los problemas de esta selección, su entrenador, va a poner a Harry Maguire. Sí, o sí, o también. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas que va a tener durante todo el Mundial, si la cosa no cambia con el central del Manchester United, que ya os digo yo que no va a cambiar. En el centro del campo, tenemos una selección bastante potente, con un Jude Bellingham, que está haciendo un temporadón con el Dortmund, y que me parece a mí que va a ser el motor de esta selección. Calvin Phillips, que si no juega no va a ir. Tenemos también a Henderson, que puede aportar esa experiencia que va a ser necesaria en determinados momentos. El futbolista del West Ham, Declan Rice, un futbolista que va a ser importante también en esta selección para la creación de juego. Después tenemos muchos mediapuntas, Mount, Foden, James Madison, no sabemos muy bien quién irá de todos ellos, pero bueno, parece que Foden o Mason Mount van a ser los elegidos en ese sentido a la hora de jugar. Y después arriba tenemos a Harry Kane, que podría ir acompañado junto con a Ivan Toni como segundo delantero, parece que es el más encaminado a llegar a ir convocado. Y después en las bandas tenemos a Sterling, tenemos también otros jugadores como por ejemplo Marcus Rashford, que parece que está volviendo un poquito al nivel y va a llegar al Mundial en un momento bastante decente. Tenemos también a Jadon Sancho, que parece que está mejorando también esta temporada. ¿Qué más jugadores tenemos por ahí? Por supuesto hablar de Jack Grealish, que no está teniendo un buen momento en el City, pero que puede que vaya incluso así. Jarrod Bowling, que puede también ir. Y sobre todo, Bukayo Saka. Bukayo Saka está en un momento espectacular de forma, va a llegar al Mundial y yo creo que va a hacerlo fenomenal, la verdad. Por lo tanto, Inglaterra para mí, favorita de su grupo, pero en el momento en el que viene tiene muchas dudas y muchos problemas. No creo que ha dejado de ser una candidata para el Mundial, las cosas como son.